Música Bueno, en el día de la fecha, en calle Ramírez y Pizurno de Parque San Martín, hemos logrado llevar a cabo un allanamiento solicitado por la Fiscalía Nº 3 a cargo del Dr. Alberto Ferrario y otorgado por el Juzgado de Garantía Nº 1 del Departamento Judicial de Morón. En dicho lugar, hemos logrado la aprehensión de una persona del sexo masculino, mayor de edad, conocido como el Brasilero, esta persona con antecedentes penales, a quien le hemos incautado en el interior de su vivienda, arma de fuego del tipo revólver calibre 38, como así también motocicletas con numeración suprimida y plantas de marihuana, imputado por el delito de robo agravado, y en el día de mañana va a ser trasladado a sede fiscal a los fines de prestar declaración. Es muy importante destacar la investigación previa, la inteligencia previa que hace la policía, y también destacar qué importante que resulta cuando un vecino denuncia, cuando se anima a denunciar, cuando es parte de la solución y no parte del problema con su silencio. Si bien el peso de la investigación y del trabajo arduo en contra de la delincuencia la tiene el Estado, cada vez que participa la población es muy importante y se llega a resultados mucho más rápido.